María, ¿cuántos bebés has traído hoy al mundo? Pues esta noche que he estado de guardia ha habido 21 partos. ¿Y de ellos cuántos de cesárea? Pues cesáreas hemos hecho seis. ¿Y gemelos? Y gemelos, dos mamás embarazadas de gemelos, o sea cuatro bebés. Muy bien. Hoy estoy con María de la Calle, jefa de la sección obstetricia del Hospital de la Paz y especialista en embarazos de alto riesgo. Bueno, María, y además autora de un libro que se acaba de publicar, Embarazada a los 40. Eso es. ¿Por qué están tan estigmatizadas las mujeres que se quedan embarazadas a partir de los 40 años? Porque tiene mucha crítica social porque parece que una mujer se tiene que quedar embarazada a una edad concreta de la vida, sobre todo entre los 25-35 años. Pero es verdad que están cambiando totalmente los perfiles en nuestra sociedad. Entonces, hasta que una mujer no ha alcanzado sus metas profesionales o económicas, no se lanza a la aventura de ser madre. Entonces, para que te hagas una idea, en España el 10% de las embarazadas tiene más de 40 años y en torno a un 1% más de 45 años. Y esto va encrescendo. O sea que esto nos hace una idea de cómo está cambiando el perfil sociológico de nuestra sociedad. Pero eso tiene mucho que ver con la inclusión de la mujer en el mundo laboral y con la falta de conciliación, me imagino, favorece. También favorece y porque cada vez queremos marcarnos más hitos profesionales, conseguir mayores metas y hasta que eso no se ha conseguido, pues no hacen que ellas deseen quedarse embarazadas. ¿Qué debe hacer una mujer si realmente está en ese momento profesional, todavía es joven y quiere llegar a donde quiere llegar para cuando decida que se quiere quedar embarazada, ya más allá de los 40, vaya todo más o menos bien? Es una pregunta muy amplia. Sí, porque es una pregunta... O sea, lo primero de todo, una mujer, ya independientemente de la edad, pero más, si tiene más de 40 años, debería ir al ginecólogo a hacer una consulta prenatal que le contase cuáles son los riesgos que entraña en este embarazo, tanto para ella como para su bebé, cuáles son los cuidados que tiene que llevar, cómo puede ser su parto y sobre todo habría que hacerle una historia clínica, una anamnesis que decimos nosotros preguntando cómo son sus reglas, cómo son sus ciclos menstruales, que es lo mismo, pero para hacernos una idea que no tenga irregularidades, que no tenga dolores, hacer una ecografía, ver cómo está su útero, ver cómo están sus ovarios y luego hacerle un análisis hormonal donde allí sí que nos vamos a hacer una idea de en qué momento de fertilidad está esta mujer. ¿Y por qué a estas mujeres se las llama añosas? Suena fatal. Sí, es un término totalmente peyorativo que ya estamos eliminando de nuestro lenguaje, porque parece un insulto que una mujer que encima está en ese estado tan maravilloso como es la gestación, que encima se las califique con este adjetivo un poquito despectivo incluso, porque este término viene de antiguo, de cuando una mujer a los 20 años se solía embarazar y si no se embarazaba a los 20, a los 21 ella se la consideraba añosa. Luego eso, a medida que fueron pasando los años, fue cambiando y fue a partir de los 35 cuando se consideraba que una gestante era añosa, pero hoy en día consideramos que hasta los 40 no es una mujer añosa, pero añosa es porque tiene años realmente, pero eso no habría que considerarlo como un insulto, aunque ellas a veces lo sientan así. Entonces, yo intento no utilizar esa palabra nunca, no solamente con las pacientes, sino con los residentes o con mis compañeros. ¿Es verdad que cuando una mujer mayor de 40 llega embarazada a tu consulta, a veces llega con cierto reparo porque ya de antemano has sido regañada por algún colega tuyo? Claro, eso nunca se debe hacer. Porque es verdad que el embarazo siempre es un motivo de celebración. Y yo les digo a las pacientes, es el único motivo bueno en la vida por el que se viene a un hospital, que es a tener un bebé y a controlarte tú, porque esto es un estado fisiológico en la vida. Entonces, bienvenida a este hospital y bienvenida a este nuevo ciclo en tu vida. Lo que pasa que es verdad que hay que hacerlas conscientes también de los riesgos. O sea, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que mezclar parte de nuestro papel como especialistas y parte también de nuestra sensibilidad como ginecólogos y las mujeres, pues como mujeres. No hay que ser ni un autoritario ni tampoco demasiado paternalista con estas mujeres, que ellas tampoco van buscando eso. Entonces, hay que ser conscientes que ellas están en un momento de su vida donde probablemente estén despegando con 40 años a nivel profesional y se encuentren con muchísimos ánimos de empezar esta nueva etapa de la maternidad en su vida. Sí, eso es lo que me gustaría que me comentaras, perdona que te interrumpa, porque creo además que vas un poco a eso, pero ¿cuál es el perfil de estas mujeres, de estas mujeres que postergan su embarazo hasta...? Pues generalmente suelen ser mujeres que están muy bien conservadas, porque es verdad que hoy en día llegamos a los 40 en muy buen estado de salud, bastante buen estado físico, las mujeres cada vez nos cuidamos más, sobre todo externamente, pero también internamente. Entonces, son mujeres que la apariencia no es de 40 años. Entonces, cuando nosotros les decimos que esto es un embarazo de riesgo porque tienen 40 años, pues ellas se sienten un poquito intimidadas porque realmente ellas se sienten como una chica de 30, porque su cuerpo externamente, su físico, pues hace sentirlas una mujer joven, pero por dentro el útero es el de una mujer de 40, de 45 años. Es un útero que ya está perdiendo su función, que es la de gestar, que solamente para eso sirve el útero. Y los ovarios ya están dejando de funcionar, porque a partir de los 34 años dejamos de ovular. Entonces, aunque ellas físicamente, externamente, se sientan muy bien, pero es verdad que a nivel genital, pues el útero y los ovarios son los de una mujer que ya está abandonando lo que es el ciclo reproductivo. Claro, y tampoco hay que olvidar que hay mujeres que no postergan por voluntad su embarazo. Es decir, que vienen de años anteriores intentando quedarse embarazadas. Sí, dentro de ese perfil que me comentabas. Y ahí habrá que mostrar un poco de sensibilidad también. Claro, vienen muchísimas mujeres, yo me atrevería a decir casi la mitad de estas mujeres de más de 40 años que vienen de técnicas de reproducción asistida y de varios años intentando, mediante estimulaciones, inseminaciones, fecundaciones in vitro, un embarazo y cuando por fin lo han conseguido, pues realmente lo que necesitan es recibir un apoyo y un soporte por parte de los Tetra. No alguien que les esté encima regañando y echando en cara que por qué han tardado tanto en embarazarse. Porque yo también cuento siempre que hay a muchas mujeres que les cuesta más de nueve meses ser madre. Y en concreto todas estas que vienen de técnicas de reproducción asistida pueden estar cuatro, cinco, nueve años. Yo tuve una pareja que estuvo 14 años intentando... ¿Y lo consiguieron? Y al final lo consiguieron, sí, sí, sí. Entonces no hay que olvidarse nunca del background que puede traer toda esta mujer detrás o las circunstancias profesionales, las circunstancias familiares que le han hecho postergar esta maternidad. María, ¿es cierto que hoy en día cuesta más quedarse embarazado que hace unos cuantos años? Esa es la sensación que tenemos en general porque es verdad que muchas de estas pacientes me dicen si es que mi madre se quedó embarazada la primera. Incluso las madres cuando vienen con las hijas a la consulta nos lo dicen. Pero es verdad que la primera causa es la postergación de la edad. A partir de los 34, como te decía, empieza a disminuir la reserva ovárica. Empezamos a dejar de ovular porque no hay que olvidarse que las mujeres nacemos con una dotación de óvulos. Entonces esos se van gastando cada mes y entonces, claro, a los 34 años ya empieza a disminuir muchísimo. Y a partir de esa edad es cuando muchas mujeres empiezan a plantearse ser madres. Luego es verdad que también influye mucho el estilo de vida. El estrés se ha visto que influye muchísimo. Tanto en las mujeres como también en los hombres. En la calidad espermática influye muchísimo. El tabaco influye también muchísimo. Entonces, si a todo esto lo metemos en una coctelera. Edad avanzada, estrés, fumadoras. También la alimentación. Sabemos que influye muchísimo también. El tipo de alimentación que tenemos hoy en día, que por eso también uno de mis libros es la dieta de la fertilidad y el embarazo. Ahí hablamos también de eso, de cómo poder mejorar a través de la alimentación. Porque hemos visto que los malos hábitos alimenticios influyen también en la fertilidad, tanto masculina como femenina. Entonces, ¿es verdad que existen alimentos que pueden ayudarte a tener mejor calidad? Obocítica, sí. Obocítica. Y espermática también. Sí, sí, sí. La verdad que al final todo se resume en comer sano. Las frutas, las verduras, sobre todo las de colores vivos. Esas tienen muchísimas vitaminas, tienen muchísimos antioxidantes. Y hemos visto que mejoran muchísimo tanto la ovulación como la calidad espermática. Las semillas, los frutos secos, por todos los oligoelementos que tienen, por todo el magnesio, el zinc, el potasio. Todo eso se ha visto que mejora muchísimo la fertilidad. Entonces, hay que abogar siempre porque volvamos a este tipo de alimentos y dejemos un poco las comidas procesadas. Luego también, pues el omega 3 es buenísimo para mejorar la fertilidad. Todos los pescados azules, todos también los alimentos, las semillas de lino tienen muchísimo omega 3. Entonces, la dieta mediterránea en general es la que al final termina siendo factor de riesgo por su ausencia o factor de mejora por su presencia. Tanto en la salud como en la fertilidad en este caso. Has mencionado, María, el esperma. ¿Por qué les cuesta tanto a los hombres pensar que el problema pueda ser suyo? Puede ser de ellos. Sí, sí. También porque ancestralmente, si una mujer no se embarazaba, era porque la causa era suya. Entonces, ya sabemos que casi en un 40% de las veces la causa es masculina. Entró 40% femenina y ahí hay un 20% que parece que es de ambos. Entonces, cada vez más está mentalizando, que puede ser o bien porque tienen pocos espermatozoides o bien porque se mueven mal o bien porque la morfología, la forma de ese espermatozoide es amorfa o bien por las tres causas. Entonces, eso también mejora con ciertos complementos alimenticios que se le da a los varones. ¿Suelen ir en pareja a tu consulta? Las mujeres embarazadas muchas veces no. La verdad es que a veces vienen acompañadas por la madre, otras veces por una amiga, por una hermana y yo siempre insisto en que el embarazo es una cosa de dos. Y es súper importante la presencia del hombre, sobre todo cuando alguna vez tenemos que dar una mala noticia y está la mujer sola, sola conmigo en la consulta. Entonces, sí que esos son momentos cruciales donde necesitan el apoyo de su pareja. Has mencionado las malas noticias y yo recuerdo que conocí a una paciente tuya a punto de dar a luz un bebé que venía con problemas. Y yo recuerdo que ella me decía que venía de otro doctor y que afortunadamente había dado contigo. Ella y su marido, que te estaban muy agradecidos por cómo les habías transmitido la situación del bebé y de cómo iba a poder ser todo el embarazo e incluso el parto. Es que eso es muy importante. O sea, yo siempre digo que la mejor medicina es la que se administra por el oído. Ni por la boca, ni en nuestro caso por la vagina, ni por la vena. Unas palabras de información en este caso, de comunicación, pero todo eso acompañado a unas palabras de apoyo, de consuelo, de soporte. Al final son más curativas que cualquier fármaco que les demos. Entonces, en este caso es lo mismo. Cuando hay que transmitir una mala noticia, que por desgracia no nos enseñan en la carrera cómo hay que hacer esto, pues siempre es muy importante intentar que esto ocurra en las mejores circunstancias posibles. Nunca puedes transmitir una mala noticia estando la paciente tumbada mientras tú le estás haciendo una ecografía. sino que lo ideal es que estemos las dos sentadas, una enfrente de la otra, que el marido también esté a su lado, que la altura de los ojos sea la misma, que con una voz pausada y serena le contemos las cosas sin ocultar información, pero que siempre pues tenga nuestra mano, que se la podamos coger, que si hay que levantarse y darle un abrazo pues se le da. Intentando a veces apoyarnos en dibujos para que ellas intenten entender qué es lo que les está pasando. No compadecerlas, porque a veces ellas tampoco están buscando eso, sino que quieren también la sinceridad por nuestra parte. Entonces, cuando se transmite una mala noticia hay que intentar también luego darles el soporte emocional, pero también darles el halo de esperanza dentro de esa situación tan horrorosa. Porque claro, cuando una mujer se queda embarazada y máximo cuando le ha costado tanto, después de toda esta historia de esterilidad que contábamos, que es de la que vienen muchas de estas mujeres de cuarenta y tantos años, lo último que se espera es que va a venir mal ese bebé, porque ya es el embrión seleccionado que le han transferido. Entonces, cuando hay que decirle que las cosas no vienen bien, pues hay que medir mucho las palabras, pero también hay que ver de qué manera podemos seguir documentando ese caso para ver si es algo compatible con la vida o no es compatible con la vida. Y en este caso que tú me dices, pues bueno, era una malformación menor que podía entrañar alteraciones genéticas muy severas, entonces por eso hubo que hacerle una prueba genética a la mamá y luego un seguimiento muy exhaustivo, por lo que pudiese ir apareciendo, pero todo eso hay que contárselo. Y entonces ellas siempre te preguntan, ¿cuándo puedes estar tranquila? Pero eso me lo preguntan incluso si no se ha visto ninguna pregunta. ¿Cuáles son las dudas más que destacarías más que te plantean ellas en la consulta? La pregunta que siempre te hacen cuando les haces una ecografía es, ¿todo está bien? Sí. Entonces yo claro, yo digo sí, pero todo, todo, todo nosotros no lo podemos ver. Claro. Yo no puedo ver la piel de tu bebé, tenemos unos aparatos de altísima resolución, pero hay cosas que nunca podremos ver, una sordera tampoco la puedo ver yo en una ecografía. Entonces el todo está bien es una pregunta que siempre te hacen, pero que nosotros siempre tenemos que matizar. Y digo, ¿hasta donde yo puedo ver? Sí. Y el 99% de los bebés son niños sanos, entonces lo lógico es que tú estés dentro de ese porcentaje. Claro. La consulta prenatal es también importante porque cuando llegas a los 40, 45 o incluso 50 años, ya no estás tan sano como podías haberlo estado a los 30, ¿no? Y habrá que detectar si llegas al embarazo con alguna otra patología. Esta es otra de las cosas que yo resalto también en el libro, que claro, insistimos en que estas pacientes se pueden encontrar ellas físicamente muy bien y emocionalmente y estéticamente fenomenal, pero algunas no hay que olvidar que traen ya sus enfermedades de base porque son enfermedades que una persona va adquiriendo con los años y con la vida. Entonces, así como una chica de 25 años suele ser una chica sin enfermedades, pues una mujer ya con 45 años puede tener una hipertensión, puede tener una obesidad, que ha ido adquiriendo kilos de peso conforme han ido pasando sus años, y no hay que olvidar que la obesidad es una enfermedad. Puede tener una enfermedad autoinmune, que son muy frecuentes y sobre todo en las mujeres. Esclerosis múltiple, artritis reumatoide, lupus, miastenia gravis... Entonces, todo eso, a medida que una persona va evolucionando en años, pues también tiene más papeletas y va adquiriendo alguna de estas enfermedades. Y luego encima se queda embarazada, pues la enfermedad puede empeorar el embarazo y el embarazo puede empeorar la enfermedad. La medicina ha avanzado mucho en este terreno también, porque estáis consiguiendo que mujeres que antes era impensable, que pudieran quedarse embarazadas, hoy en día, pese a su enfermedad, lo pueden conseguir. Lo pueden conseguir. Y aquí es clave la consulta prenatal. Porque lo fundamental es que lleguen al embarazo lo más estables posibles. Hablamos de enfermedades crónicas. Por la que es cardiópata, que tiene una cardiopatía, tiene que pasar antes por su cardiólogo y hacer una serie de pruebas, porque el embarazo no deja de ser una sobrecarga para su corazón en ese caso, para todo el cuerpo también. La paciente que tiene una enfermedad autoinmune, pues por ejemplo una artritis reumatoide, hay que controlar que no tenga un brote en el momento que se esté embarazando ni los seis meses previos o un lupus. Entonces es fundamental que esté esa enfermedad estable. Una enfermedad de crón, una colitis ulcerosa, porque sabemos que el pronóstico del embarazo va a depender de cómo estaban ellas destables los seis meses antes a quedarse embarazadas. Entonces es muy importante a estas madres o a estas mujeres concienciarlas de que tienen que llegar al embarazo lo más estables posibles de su enfermedad. Porque eso nos va a garantizar luego que tengan menos brotes durante el embarazo y menos complicaciones. Pero la consulta prenatal también es importante, incluso cuando tienes 30 años. También. Para ir preparando un poco todo. No hay que olvidarse que este es el proyecto más importante de tu vida. Si tú vas a preparar un viaje, tú te vas a una agencia de viajes, te compras una guía, te lo lees, te miras en internet donde está situado este país, cuál es la situación política, preparas con un mes de antelación la ropa que te vas a llevar, los repelentes. Pues para este proyecto tan importante, ¿cómo no te vas a preparar? Pero es lo que no estamos concienciados. ¿Cómo no vas a intentar que tu cuerpo esté en las mejores condiciones posibles? Que vayas al ginecólogo y te diga, no tienes nada dentro del útero, no tienes un pólipo, no tienes un mioma que nos puede producir más riesgos de abortos, no tienes la tensión alta, no eres una mujer obesa. Entonces, encima es que es un viaje que vas a hacer contigo misma, con tu cuerpo y donde vas a dar vida a tu hijo. Entonces, es muy, muy, muy importante que nos mentalicemos que hay que ir bien preparadas para este viaje, que es un viaje que dura nueve meses. Claro. Pero esos nueve meses van a condicionar posteriormente, en la gran mayoría de los casos, cómo será ese niño. Antiguamente, bueno, antiguamente y ahora mismo, yo creo que a las mujeres embarazadas, una vez que sabíamos que estábamos embarazadas, por ejemplo, nos daban el ácido fólico, pero en conversaciones contigo, tú me cuentas que deberíamos empezar a tomarlo incluso antes de quedarnos embarazadas. ¿Por qué? Dos meses antes, siempre aconsejamos dos meses antes, si una mujer está con sus anticonceptivos que lo suspenda, con el píldor, anticonceptivos hormonales, y luego esos meses que utilice un método barrera para no embarazarse y empiece ya con el ácido fólico, el yodo y la vitamina B12, para prevenir sobre todo defectos del tubo neural, que es la espina bífida. ¿Por qué? Porque el tubo neural es un canal que se cierra muy, muy, muy precozmente, antes de que una mujer se entere que está embarazada, a los 28 días posconcepción. Entonces, cuando una mujer se hace la prueba de embarazo, probablemente ese tubo neural ya está cerrado y lleguemos tarde. Entonces, es conveniente que ya empecemos a administrar el ácido fólico antes. También se ha visto que disminuye la tasa de abortos, cuando una mujer se toma antes el ácido fólico, de complicaciones en el primer trimestre. Pero aún así, en el momento de que una mujer se entera que está embarazada, también hay que recomendar que se tomen los 400 microgramos de ácido fólico. Y el otro tema también fundamental y del que se habla más bien poco es el citomegalovirus. ¿Por qué no se les hace esa prueba? A todas las embarazadas. El citomegalovirus es mi gran caballo de batalla en los últimos años. Lo sé, lo sé. Porque es un virus muy agresivo. Y es un virus que destroza el sistema nervioso central de los fetos. Tiene mucha apetencia por el cerebro. ¿Cómo lo coges? Entonces, es un virus que se transmite a través de las gotitas de saliva y a través de la orina, fundamentalmente. También se puede transmitir a través del semen y a través de las relaciones sexuales. Pero, sobre todo, aquí el que hay de la cuestión es que suelen ser madres que tienen hijos previos. Iba a decir mayores, pero no. Suelen ser niños pequeñitos. Porque los niños pequeños hasta los 3-5 años son portadores de este virus. Y lo están excretando todo el día. A través de la saliva, a través de la orina. Entonces, es muy importante detectar si la madre ya se ha inmunizado antes del embarazo o si no se ha inmunizado. Porque si durante esos años que ha estado criando a su hijo no se ha infectado por el virus, pues hay que darle unas medidas preventivas para que cumpla rajatabla, que son evitar el contacto con la saliva. Es decir, evitar compartir el chupete con tu hijo. La cucharita con el niño. El mismo vaso. Lavarse muy bien las manos cada vez que se recogen los juguetes del niño donde ha podido poner las babas. Cada vez que les limpia los pañales y tiene un contacto con la orina, limpiarse también las manos. Eso realmente solo lo tienen que hacer las mujeres que no están inmunizadas. Porque las otras no habría que hacerlo. Pero para saber si están inmunizadas hay que hacerles una serología. Que es un análisis de sangre. Que forma parte, nosotros sí que lo hacemos en el Hospital de la Paz, del cribado universal, junto con la toxoplasmosis, el VIH, la hepatitis, etc. ¿Por qué? Porque por desgracia en el adulto no suele dar síntomas. A veces da un cansancio, da un poco de cefalea, pero son síntomas que se enmascaran con los propios de una mamá embarazada. Entonces, si no es a través de un análisis de sangre, es muy difícil que lo diagnostiquemos. ¿Y cuándo lo diagnosticamos? Claro. Pues lo diagnosticamos cuando vamos a hacer una ecografía y vemos ya las lesiones fetales. Que por desgracia, pues como ya he dicho, como este virus es muy neurotropo y tiene mucha apetencia por la cabecita del bebé, pues es cuando vemos los ventrículos muy dilatados, calcificaciones en la cabecita, a veces cabecitas pequeñas, microcefalias, y a veces calcificaciones en el hígado o a otros niveles. Entonces, ante esas imágenes en la ecografía, sospechamos que ese bebé puede tener un síntoma galovirus y le hacemos un análisis de orina del bebé que realmente es una amniocentesis. Y es una amniocentesis para ver si en ese líquido amniótico, que es la orina del bebé, está el virus. Y si está el virus es porque el bebé está infectado. Luego, al mismo tiempo, le podemos hacer a la madre también un análisis de sangre donde nos confirmará que la madre está en contacto con el virus recientemente. Que para eso ya hay unos anticuerpos que nos indican. Y el problema es que, ¿por qué no se hace el cribado? Porque hasta ahora no había tratamiento. Entonces, un bebé se infectaba o se afectaba, porque es cuando ya vemos lesiones. Una cosa es que tenga el virus, que está infectado, y otra cosa es cuando ya el bebé es sintomático. Entonces, hasta ahora le podíamos ofrecer a la paciente, pues mire, interrumpe la gestación, o vamos a esperar a ver si este bebé que tiene el virus no desarrolla síntomas. Porque es verdad que una gran mayoría no desarrollan síntomas al nacimiento. Pero, ¿cómo sé yo si ese niño va a ser de los que va a nacer sano o no? Eso es muy complicado, porque a veces, cuando tú lo diagnosticas, están de cinco meses, pero cuando aparecen las alteraciones neurológicas, estás ya de ocho meses. Y ya todo es mucho más duro de asumir. María, porque tú no solo tratas a la madre, tú tienes dos pacientes, la madre y el bebé. Eso es. ¿Y el bebé o los bebés? O los bebés. Eso lo hemos hablado, que yo siempre presumo mucho de mi especialidad. Y digo que es la única especialidad donde llevamos más de una vida a la vez. Porque en nuestras manos está la madre y el feto, o los fetos cuando llevamos gemelos, o trillizos, o incluso cotrillizos que tuvimos hace un año y medio. Entonces, en esos nueve meses que dura nuestro acompañamiento, la vida de ambos está en nuestras manos. No sé, para mí tan importante es la madre como el hijo. Y a veces nos centramos en mirar al feto y nos olvidamos de lo que está ocurriendo en esta mamá. O al contrario, o hablamos con la madre y nos olvidamos de ver lo que está ocurriendo en el feto. Entonces, el feto es ya un paciente. Y es un paciente al que hay que tratar. Si está malito, igual que lo trataríamos si estuviese fuera. La amniocentesis es una prueba diagnóstica que estamos haciendo el feto. Lo más conocido es la amniocentesis genética. Para ver si el bebé tiene una alteración genética como el síndrome de Down. Pero hacemos amniocentesis para diagnosticar otra serie de infecciones o de enfermedades. Y también, si una vez que hemos confirmado que el bebé tiene una enfermedad o una infección, le tratamos al feto. Que es lo que se llama ahora la medicina fetal. O la terapia fetal que está tan de moda. Entonces, antes el feto era una entidad en blanco y negro que veíamos a través de una ecografía y que movía las manitas. Para nosotros ya es un ente que se mueve, que abre y cierra los ojos. Que incluso ahora ya hay estudios que dicen que sueñan los fetos por los movimientos REM de los ojitos. Entonces, ¿cómo te hacemos? Y a los que tú llamas por su nombre. Eso es muy importante. Muy importante llamar por su nombre. Claro. Efectivamente, porque yo soy la que les insisto. ¿Cómo se va a llamar el bebé? Hay veces que lo tienen muy claro desde el principio. Si es niño se va a llamar tal y si es niña tal. Pero hay veces que les cuesta. Porque hasta que no le veamos la cara, yo digo, no, no, es que ya está ahí. Ya le tenéis que llamar por su nombre, dirigiros a él, tanto el papá como la mamá. Y eso les hace ya una idea de que es un bebé el que llevan dentro. Y es verdad que a veces nosotros los ginecólogos empleamos la palabra feto o embrión. Que embrión es cuando son hasta las 12 semanas. Y feto yo a partir de la 12-14. Pero para ellas es su bebé. Es su bebé, aunque mida un centímetro. Y que dice, doctora, ¿cómo está mi bebé? Y efectivamente. Y aunque es una judita que le late el corazoncito, pero ya es su bebé. Entonces, hay que empatizar mucho con las madres en este sentido. Y por eso yo muchas veces vamos a hacer la ecografía y digo, vamos a ver a Rodrigo. A ver cómo está. Vamos a ver a Clara. Clara, entonces hay que hacer. Yo, afortunadamente, tengo bastante buena memoria y me suelo acordar. Y ellas lo agradecen muchísimo. Porque no solamente que te acuerdas de ellas, sino que te acuerdas del nombre de los bebés. Entonces, pues vamos a verles. Y le digo, venga, vamos a medir cuando son gemelos. Ahora Gonzalo. Tengo una mamá que son Gonzalo y Clara. Ahora vamos a ver a Gonzalo. Ahora vamos a ver a Clara. Y cada uno también de manera independiente. Entonces, pues eso también hace que la paciente se sienta más apoyada y más confortada por parte del ginecólogo. Al ser especialista en embarazos de riesgo, traes muchos gemelos y trillizos, incluso cuatrillizos al mundo. Al mundo. ¿Por qué hay tantos embarazos múltiples hoy en día? Pues fundamentalmente es por la edad de la madre. Por dos cosas. O sea, pues ponemos la edad de la maternidad y eso hace que biológicamente los ovarios empiecen a fallar. Y hay una glándula que se llama hipófisis, que está en la cabecita, que empieza a estimular esos ovarios que están dejando de funcionar. Entonces, los estimula tanto que hace que ovulen dos veces. Entonces, la mamá ovula dos veces, se fecundan dos óvulos y entonces aparece la gestación gemelar. Entonces, la edad es un factor de riesgo para quedarse embarazada de gemelos. Pero también la edad es un factor de riesgo de infertilidad para no quedarse embarazada. Con lo cual, estas mamás acuden a técnicas de reproducción asistida y tanto la inseminación, que es la inyección del semen dentro del útero, también provoca que haya más gestaciones múltiples. Pero lo que más suele producir estas gestaciones múltiples son la transferencia directamente de dos embriones. Porque no hay que olvidar que estas madres, después de una larga trayectoria de fracasos, de fecundaciones in vitro, de fracasos de implantación, lo que quieren es ya quedarse embarazadas. Entonces, ya directamente quieren que les transfieran dos embriones y ya con su gestación doble ya cumplen sus deseos genésicos. Y ya creen que con eso, pues... Pero eso conlleva más riesgos también. Entonces, nos encontramos a más de 40 años con embarazos gemelares. Entonces, esto se nos dispara el riesgo de las complicaciones que puede haber tanto para madres como para hijos. Entonces, por eso, independientemente de la edad, nosotros ya en el año 2007 creamos la unidad de gestaciones múltiples en el Hospital de la Paz, que ahora mismo son dos días, pero ya casi estamos utilizando tres días. Tenemos una media de 50 mamás de gemelos a la semana. Tenemos más de 200 partos de gemelos al año. Que esto es un 4% de todos, que es una barbaridad cuando las prevalencias mundiales son 1,1,5%. Y hemos llegado a tener unos 15 trizos al año. Ahora estamos bajando porque precisamente en los centros de reproducción asistida ya es muy raro que transfieran tres embriones. María, para ti el momento del parto es muy importante. Ya no por la técnica que vayas a utilizar, sino porque sigues defendiendo que ese es un momento importantísimo para la familia. Sí, es un momento que no van a olvidar los padres en su vida. Porque es verdad que los nueve meses de embarazo pueden recordar el día que le dijiste el sexo del bebé, o que escucharon el latido cardíaco, o que venían muy angustiados a saber un resultado y les diste una buena noticia. Pero realmente esto es, volviendo a la metáfora del viaje, es la llegada final después de este largo recorrido. Entonces la llegada la quieren ellos hacer en las mejores condiciones porque es donde van a conocer a ese bebé tan esperado. Yo como digo siempre, es la espera menos egoísta y más dulce e inesperada de la vida. Porque te pasas nueve meses deseando conocer a alguien al que no conoces, pero al que ya estás queriendo más que nada en el mundo. Entonces realmente es una espera que no tiene nada que se le iguale. Porque tú puedes estar esperando a una persona que desea ir a hacer un viaje, a un amigo, pero a un hijo también le puedes estar esperando. Pero es que aquí es tu hijo, al que no conoces, solo le has sentido, le has podido ver a través de una pantalla, pero ya le quieres tantísimo que esa llegada la estás esperando con emoción. Entonces es cierto que es un momento de muchísimo impacto en la vida de esos pacientes. Y es verdad que a veces nos olvidamos porque claro, cuando a las 3 de la mañana, como yo esta noche he tenido que ir a hacer el parto de una mamá, que se llama Ana, que a lo mejor ve algún día este reportaje, pues claro, son las 3 de la mañana. Pero para ellos es su momento especial que iban a hacer este niño que se ha llamado Javier y que estaban deseando con tanta ilusión y tanta alegría. Entonces pues tú tienes que ir con tu mejor sonrisa. Claro, tú no solo invitas además a la pareja que esté y participe del parto, sino incluso a la madre. A veces hacemos que pase la madre. Es verdad que la sanidad pública es a veces un poco complicado, pero depende mucho de las circunstancias, de los casos. Pero yo creo que que una madre presencia, sobre todo estamos hablando de la madre de la parturienta. Que una madre presencia el parto de su hija, eso sí que es una experiencia inigualable. Es una experiencia porque tu hija es parte de ti, porque tú has pasado previamente por ese proceso con ella, por el que ella está pasando. Entonces está perpetuando ese momento y es un momento realmente emotivo, emocionante, glorioso para esa abuela. Realmente todas lloran una barbaridad. ¿Y tú? Y yo sigo llorando, me emociono muchísimo de verlas llorar a las abuelas, a los padres, a las madres, porque sigue siendo el parto. Yo también digo, y lo digo muchísimo, que cada vez que hago un parto, porque la salida... O sea, el parto tiene tres etapas. La dilatación, el expulsivo, que es cuando nace el bebé, y el alumbramiento, que es cuando sale la placenta. El alumbramiento no es cuando nace el bebé, como mucha gente se piensa. Entonces el expulsivo, que es cuando una mujer ya ha alcanzado los 10 centímetros y tiene que atravesar el canal del parto, es el camino más corto pero el más difícil de la vida. Porque atravesar los 3-4 centímetros de vagina que tiene que atravesar ese bebé nos cuesta horas. Y es un momento en el que tanto la madre tiene que empujar para ayudar a su hijo a salir como el hijo tiene que ir encontrando la posición de su cabecita más apropiada para que ese camino sea lo menos incómodo, por decirlo así. Entonces yo también se lo digo mucho, eso que es el camino más corto pero el más difícil de la vida. Y es muy importante estar allí con ellas, acompañándolas y las patronas también. Desde aquí también hay que reconocer muchísimo la labor que hacen. Es anecdótico que la mayoría de las personas de tu equipo sean mujeres. Sí, sí, sí. Cada vez hay más mujeres ginecólogas porque yo creo que además empatizamos muchísimo más, nos ponemos sobre todo las que hemos sido madres en la piel. Eso te iba a preguntar. ¿De qué forma ha influido el que tú seas madre de tres niños en tu forma de hacer? Muchísimo, claro, muchísimo. Hay un antes y un después. De lo que yo podía decirles antes a mis pacientes, a lo que les digo ahora, es que ha cambiado radicalmente porque yo he sentido todo eso y yo se lo digo. Yo siempre le digo a ellas, yo antes que ginecóloga soy madre y me pongo en tu lugar y sufro contigo y río contigo y entiendo tus miedos, tus preocupaciones. Entiendo la incertidumbre de no saber si el bebé puede salir bien o mal hasta que le hayamos visto la carita. Por muchas ecografías que os hagamos y os digamos que tiene los cinco dedos. Hasta que la madre no le ve los cinco dedos no se queda tranquila. Entonces te hace entender muy mucho la psique de la madre y por eso es también tan importante que el padre venga a las consultas porque yo, claro, sintonizo mucho con ella cuando el padre se le ocurre hacer algún comentario. Bueno, está todo el día quejándose. No, 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 es que claro. Tú sabes qué pasa. Hay que olvidarse de todas las modificaciones que sufre el cuerpo de una mujer. Tanto a nivel físico, psíquico, emocional. La doctora María de la Calle siempre afirma que es afortunada porque ella cuando abre lo hace no para estirpar un tumor sino para traer vida al mundo. Y está claro que disfruta. Que es una maravilla. La verdad que, bueno, hacer una cesárea no es la vía fisiológica de un parto pero cuando hay que hacerlo pues porque el bebé está sentadito, el parto ya se ha estacionado después de muchas horas o hay riesgo de sufrimiento, que nosotros decimos riesgo de pérdida de bienestar fetal, pues hay que hacer una cesárea y realmente es la cirugía más agradecida. Porque es abrir un abdomen para sacar vida. Y entonces eso es que es una emoción inigualable, efectivamente, porque siempre que una mujer pasa por quirófano o un hombre pasa por quirófano es para extirparle un tumor o una parte de su cuerpo que no estaba funcionando correctamente. Pero aquí es para sacar vida. Y eso es un momento muy bonito que queremos también que ellas sean partícipes de esa alegría. Bueno María, yo creo que hoy nos ha quedado claro varias cosas. Una, la necesidad de la consulta prenatal, la prevención y bueno, pues que a las mujeres añosas hay que empujarlas y ayudarlas un poco más. Sí, por supuesto. Para eso estamos también nosotras. Eso es. Venga, muchísimas gracias María. Y ha sido un placer. Gracias a ti, Eleni.